Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y en este capítulo voy a empezar una sección en la que te voy a enseñar a ganar dinero con tus aplicaciones. En esta serie de capítulos te voy a enseñar a cómo implementar publicidad en tus aplicaciones, todo tipo de publicidad e incluso compras en apps. Y para ello vamos a empezar con AdMob. AdMob es la plataforma de Google que nos permite insertar anuncios y es la que mejor paga o la que más anuncios tiene. En este primer capítulo vamos a implementar el banner, que es el anuncio más básico pero indispensable para cualquiera de tus aplicaciones. Además, como siempre, el capítulo estará por escrito en cursocodling.com y ve dejándome todas las dudas que tengas en los comentarios de este vídeo y las responderé en el siguiente vídeo de esta serie de capítulos. Entonces vas a tener que registrarte. Yo ya estoy registrado, ¿vale? Así que cuando estés registrado verás una pantalla pues como esta, ¿vale? Obviamente sin todos estos datos que hay por aquí que son de mis aplicaciones. Para crear una nueva aplicación vamos a ir aquí, ¿vale? Aplicaciones y vamos a añadir aplicación. Aquí es muy sencillo, obviamente, ¿vale? Vamos a poner Android porque nuestras aplicaciones son de Android y nos va a preguntar si está ya publicada en la tienda. Para este ejemplo no la tengo publicada, ¿vale? No hace falta y le damos a no y a continuar. Ahora tenemos que añadir el nombre del proyecto. Yo, por ejemplo, lo llamaré cursocodling.com. Esto lo puedes activar o desactivar, yo lo dejo y le doy a continuar. Pasado un segundito tendremos ya esta pantalla y nos salen dos cosas que tenemos que hacer. Configurar el fichero app ads que no es necesario, ¿vale? Porque para ello necesitamos una página web. Así que si no tienes, olvida este paso. Y le vamos a dar al listo. Este será el panel de nuestra aplicación, ¿vale? Pues aquí nos pedirá que añadamos bloques de anuncios que es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero para que eches un ojo aquí tendremos pues los ingresos que ganamos cada día, el que ganamos ayer, durante este mes y durante el mes pasado, ¿vale? Y aquí pues una serie de datos necesarios o los más imprescindibles para ver cómo va tu aplicación. El siguiente paso será crear nuestra aplicación, obviamente, ¿vale? Así que vamos a Android Studio y vamos a crear un proyecto nuevo. Aquí no hago hincapié porque esto te lo sabes ya de memoria, ¿vale? Vamos a seleccionar una empty activity, vas a darle a next y aquí pues el nombre de nuestra app. Yo lo voy a llamar pues igual, ¿vale? Cursocodling add. Fíjate, ¿vale? Que este es el nombre del paquete, ¿vale? Esto es importante porque luego este nombre tendrá que aparecer en el proyecto de AdMob. Pero bueno, esto como siempre, codling y versión mínima API 21. El API lo puedes bajar si quieres que tu proyecto abarque más versiones, pero recuerda que la mínima va a ser siempre el API 16, ¿vale? Le damos a finish y una vez haya compilado nuestro proyecto, si estamos en vista de Android, vamos a ir aquí al Gradle, ¿vale? Y vamos a ir al Gradle principal, ¿vale? No el del módulo app. Primero vamos a ir al Gradle principal y vamos a fijarnos que tengamos en el repositorio Google, ¿vale? Esto lo debería hacer por defecto, así que no tendrás que hacer nada, pero si no, simplemente pones esto, ¿vale? Ahora ya podemos ir al módulo de la app y vamos a añadir obviamente una dependencia, ¿vale? La dependencia será pues la que gestione toda la publicidad, que sería esta de aquí que acabo de copiar y pegar, ¿vale? Obviamente podrás copiar esta dependencia desde cursocodeline.com donde tendrás el artículo este por escrito, con todo el código de todo el proyecto. Ahora sincronizamos. Una vez haya sincronizado el proyecto ya podemos ir al manifest, ¿vale? Al archivo Android manifest y vamos a tener que añadir una información extra. Esta información extra va a ir siempre dentro de las etiquetas application, ¿vale? A mí me gusta siempre ponerlo al final o antes de todas las activities, ¿vale? En este caso lo voy a poner al final y va a ser esto, ¿vale? Va a ser un metadata que de nombre tendrá con Google Android GMS Ads Application ID y aquí, ¿vale? Esto es lo que viene de ejemplo, tenemos que poner nuestro valor. Este valor que será un identificador único, ¿vale? Para nuestra aplicación lo vamos a encontrar en AdMob. Será tan sencillo como volver a la aplicación que creamos antes y en configuración de la aplicación lo vamos a tener aquí, ¿vale? El ID de la aplicación. Pero es muy importante que no lo pongas hasta que vayas a sacar la aplicación a producción, es decir, a la tienda. ¿Por qué? Porque si pones esto y pones anuncios vas a estar incumpliendo las normas de AdMob porque vas a estar usando anuncios, vas a clicar en ellos, vas a mostrarlos, pero en verdad te los estás mostrando a ti mismo, ¿vale? Y eso no se puede. Esto tiene que ser única y exclusivamente para tus usuarios. Por ello tenemos una ID de aplicación genérico para hacer pruebas. Volvemos al proyecto y vamos a añadir el ID de pruebas, que es este que estoy pegando aquí. Es una locura que lo copies desde aquí, así que te metes en el link de abajo, en el curso por escrito de cursocodeline.com y lo copias, ¿vale? Con esto vamos a hacer que aparezcan todos los anuncios que implementamos, pero que no cuenten los clics, ¿vale? No van a contar los clics ni las visualizaciones. Así no infringimos las normas de AdMob, pero podemos hacer todas las pruebas que necesitemos. Ahora volveremos al Main Activity y vamos a ir al Layout, ¿vale? Activity Main. Yo voy a cerrar esto por aquí, que me molesta, y voy a poner Vista Split. Aquí voy a meter un Linear Layout, ¿vale? Vamos a simplificar esto lo máximo posible. Linear Layout que sea con una orientación vertical. ¿Por qué? Porque vamos a añadir un listado de botones para enseñar cada uno de los distintos tipos de publicidad. Por ejemplo, en este caso yo voy a empezar a poniendo un botón con una altura Brap Content y una anchura también, Brap Content, ¿vale? Con un texto. Y voy a poner simplemente Banner. Y ya está. Lo podemos centrar horizontalmente para que quede más bonito. Y tendremos que ponerle una idea, ¿vale? En mi caso será Button Banner. ¿Por qué? Porque cuando cliques aquí te voy a llevar una pantalla nueva donde verás el banner. Y esto lo quiero hacer porque quiero crear una pantalla por cada uno de los tipos de anuncios que hay. ¿Vale? Para tenerlos separados y que puedas coger de cada clase lo que necesites. Obviamente, para que este botón funcione tendremos que implementar View Binding, ¿vale? Si no sabes de lo que te hablo tienes aquí el vídeo sobre View Binding. Así que vamos a implementarlo muy rápido. Venimos al Build Gradle del módulo App. Añadimos Build Features como siempre y ponemos View Binding a True. Sincronizamos de nuevo el Gradle. Y una vez sincronizado volvemos al Main Activity donde crearemos nuestro Binding. Ponemos aquí Private LadyNitBarBinding y esto es de tipo ActivityMainBinding. ¿Vale? Esto, bueno, mil veces lo hemos visto. Es que no hace falta ni que te lo repita. Pero bueno, así nos lo aprendemos. Y aquí ponemos que Binding es igual a ActivityMainBindingInflateLayoutInflator. Y en el SetContentView cambiamos esto por Binding.route. Ya está, ¿vale? Esto no tiene ciencia ninguna. Y como siempre ahora, pues vamos a crear un método aquí que se llame, por ejemplo, InitListeners. ¿Vale? En este capítulo solo vamos a inicializar el que acabamos de crear, ¿vale? Que sería botón Banner.setOnClickListener. Y aquí pues llamaríamos un StartActivity a la Activity que todavía no hemos creado. Para ello vamos aquí al proyecto y en la misma ruta donde tenemos el MainActivity, vamos a crear una Activity vacía. ¿Cómo la vamos a llamar? Pues BannerActivity. Le damos a Finish y volvemos al MainActivity donde tendremos que pasarle un Intent al StartActivity, ¿verdad? Pues ponemos Val BannerIntent es igual a Intent. Y aquí pues le pasamos el contexto y el nombre de la Activity que sería otra vez, pues, BannerActivity 2.2.classJava. Y este Banner se lo pasamos aquí. Facilísimo. Ahora que ya tenemos el proyecto básicamente preparado para mostrar los Banner, hay algo que tenemos que hacer. Para inicializar todo el proceso de mostrar anuncios en las apps, tenemos que llamar a un método de la librería que hemos implementado, que inicializará todo ese proceso. Lo podríamos llamar en el MainActivity, por ejemplo, pero no es el sitio más correcto, ¿vale? Así que vamos a hacerlo bien. Vamos otra vez a Proyecto. Y aquí vamos a crear una clase nueva, ¿vale? La vamos a llamar como el nombre de nuestra aplicación, porque es el nombre que se le suele poner. Por ejemplo, si esto es CursoCodlinkAdd, pues lo deberíamos llamar CursoCodlinkAddApp, ¿vale? Y terminamos en App. Y esto va a extender, ¿vale? Ponemos aquí de Application. ¿Qué significa esto? Que esta clase va a ser la primera que se llame cuando se abra la aplicación. Obviamente, tenemos que hacer una última cosa, ¿vale? Este nombre se lo vamos a poner en el Manifest a la etiqueta Application. Simplemente ponemos aquí Name y ya nos sale como para completar. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora aquí nosotros podemos sobreescribir métodos, ¿vale? Vamos a darle aquí OverrideMethod y vamos a poner OnCreate. Es decir, cuando te crees, cuando esta aplicación se abra, vas a hacer lo que ponga aquí, ¿vale? Antes de mostrar cualquier pantalla. En este caso, vamos a poner MobileAds, ¿vale? Punto, Inicialis, This. Y ya está, ¿vale? Ya con esto nos olvidamos de tener que hacer nada más. Ahora sí podemos quitar esto de aquí, quitar esto. Vamos a cerrarlo todo, ¿vale? Y nos vamos a quedar con el BannerActivity, que es la pantalla donde vamos a pintar esos banners de publicidad que vamos a mostrar. Para añadir un banner, tendremos que ir, obviamente, primero al layout, ¿vale? Una vez en el layout, vamos a tener que añadir un componente nuevo, ¿vale? Como si fuera un botón, pero va a ser un anuncio, ¿vale? Lo voy a buscar poniendo AddView, ¿vale? Es este de aquí, con Google, Android, GSM, Adds, AddView. Con un GrabContent y un GrabContent. Fíjate que nos sale aquí un error, ¿vale? Y es porque tenemos que ponerle dos atributos más. El primero va a ser Adds, dos puntos, AddSize. Pero si te fijas, te va a dar error, ¿vale? Porque hay que importarlo. ¿Cómo lo importamos? Pues muchas veces se queda pillado, ¿vale? A veces borras y quitas, ¿vale? Y al volver a darle, ahí te sale para importar, ¿vale? Si no, tienes que poner simplemente esta línea de aquí. La vas a poder copiar de curso.colin.com, como siempre. Y a esto tendremos que pasarle un atributo llamado Banner, todo en mayúsculas. Y nos queda otro atributo más, que es Adds, AddUnitId. Y esto va a ser igual al ID del Banner, ¿vale? Por ahora lo vamos a dejar así porque todavía no tenemos ese ID. Pero como es un ConstraintLayout, obviamente tenemos que ponerle, pues, sus enganches, ¿no? Vas a ponerle Top to Top of Parent, Bottom to Bottom of Parent, Start to Start of Parent y End of Parent. Lo vamos a tener aquí centrado. Pero fíjate que nos dice que requiere el atributo AddUnitId, ¿vale? Que es este, pero no tiene valor. ¿Cómo conseguimos este valor? Vamos a volver a nuestro proyecto en AdMob y vamos a darle aquí, ¿vale? A Bloque de Anuncio. ¿Cómo empezar? Nos va a decir que seleccionemos el tipo de anuncio. En este capítulo empezamos con el Banner, así que le damos a Seleccionar y tenemos ya, pues, el primer Banner. Y le tendremos que poner un nombre, ¿vale? El nombre es para especificar. Imagínate que tienes cinco Banner. Pues puedes poner Banner Pantalla Principal, Banner Detalle, Banner Listado. Para saber qué Banner te reporta más o qué Banner te reporta menos o lo que tú quieras, ¿vale? En este caso lo vamos a llamar simplemente Banner Example. Tenemos ajustes avanzados donde podemos decirle que solo se muestren textos e imágenes, si también queremos que se muestren vídeos, si queremos que se actualice por Google, que se actualice toda la optimización del anuncio que vaya por Google, personalizado, en plan el número máximo de publicidad o lo podemos deshabilitar. Y también podemos poner un coste por mil impresiones mínimo, ¿vale? Si habilitamos esto, solo va a salir el anuncio si nos pagan más de lo que pongamos aquí por cada mil visitas. Yo te recomiendo que lo desactives. Y le damos a Crear Bloque de Anuncio. Ahora aquí tenemos, pues, dos cosas, ¿vale? Este es el código de la aplicación, el que tendríamos que poner en el manifesto antes de lanzar la aplicación a la tienda. Y este es el código de nuestro Banner. Lo vamos a copiar. Aquí ya le podemos dar a Listo. Y una vez en nuestro proyecto lo vamos a pegar. Fíjate que ahora ha cambiado y ya pone Ads by Google. Pero como pasa con la ID del proyecto, este campo, ¿vale? Este valor tampoco lo podemos poner aquí porque es un anuncio real. Y por tanto te podría manejar la cuenta si lo usas antes de subirlo a la tienda. Para ello tenemos una ID de prueba también, ¿vale? Así que voy a borrar el mío de verdad y voy a poner el de prueba. También tenemos que ponerle una ID a esto, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, Banner. ¿Por qué hay que ponerle una ID? Porque volvemos al Main Activity y tenemos que acceder a ese botón, ¿vale? A ese Banner para cargarle los anuncios. Entonces, pues, tendremos que crear primero, como antes, nuestro ViewBinding. Creamos un Binding de Activity. BannerBinding, ¿vale? Que es el nombre de la actividad. Y como siempre, pues, Binding es igual a Activity. BannerBindingInflate. LayoutInflator. Y quitamos esto. Y le ponemos Binding.root. Ahora sí, ya podemos crear un método. LoadAds, por ejemplo. Que esto lo vamos a crear aquí. Y lo que vamos a hacer es acceder, lo primero de todo, a nuestro Banner, ¿vale? Que sería este. Y una vez creado, vamos a crear una variable nueva que se llame ADRequest, ¿vale? Petición de publicidad. Y esto va a ser igual a ADRequest.Builder. Abrimos paréntesis y aquí .build. Es decir, crea una petición de publicidad y ejecútala. Y ahora ya a nuestro Banner, simplemente BindingBanner.loadAd. Y le ponemos el ADRequest. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Mientras se ejecuta, te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de los siguientes capítulos sobre publicidad en AdMob. Y una vez instalado, vamos a probar dándole a Banner, ¿vale? Para entrar en la nueva pantalla. Y pasado, pues, un segundito, dos segundos, no sale ya el Banner. Fíjate que pone TestAd, ¿vale? Porque es con el ID de prueba. Y ya esto sería un anuncio real, ¿vale? Solo tendríamos que cambiar esos dos parámetros. Y si hacemos clic en él, pues, nos llevaría, pues, a donde fuera la publicidad. Aparte de esto, los Banners tienen un listado de listeners, ¿vale? De avisadores, por decirlo de algún modo. Para cada uno de los posibles estados que pueda tener la publicidad. Es decir, vamos a poner aquí Binding.Banner.AdListener. Y esto es igual a un objeto de tipo AdListener. Abrimos llaves. Y aquí podemos implementar un montón de listeners distintos. Los voy a pegar todos para mostrártelos, ¿vale? Los va a poder copiar desde CursoCodlink.com. Este lo tenemos que importar. ¿Listo? Y fíjate, si nosotros, por ejemplo, ponemos este, desde que cargue el anuncio, fíjate que tarda como un segundito mostrar el Banner, ¿vale? Pues, nos llamaría aquí, ¿vale? Es decir, nosotros podemos hacer algo aquí. Por ejemplo, poner el Banner visible cuando el anuncio haya cargado. Si el anuncio fallado por cualquier cosa, se llamaría automáticamente a este método. Entonces, podríamos lanzar, pues, una pantalla de error. Con este método se nos avisaría cuando el usuario hace clic y se le abre la publicidad, ¿vale? Cuando se le abre. Porque, a diferencia de este, este nos avisará simplemente cuando el usuario pulse en el Banner. Para terminar, tendríamos dos métodos que nos avisarían. Este de cuando el usuario abandona la aplicación, cuando sale de la aplicación. Y este cuando el usuario cierra la publicidad. Bueno, pues ya está. Ya has implementado tu Banner. Era súper sencillo y ya puedes empezar a ganar dinero. Si tienes algún tipo de duda, déjamelo en los comentarios y responderé las más interesantes en el siguiente vídeo. Te recuerdo que tienes este vídeo por escrito en CursoCodlink.com. También te invito a que te suscribas, le des like y todo eso, ¿vale? Me ayudas muchísimo cuando lo haces. Y nos vemos en el siguiente vídeo.